Cuando salimos de vacaciones a la playa lo primero que queremos hacer es correr al mar y meternos al agua pero pocos investigamos si ésta no está contaminada, por eso en este vídeo les vamos a decir cuáles son las playas de México que no son aptas para su uso recreativo y darles alternativas por si ya tienen reservaciones en alguna de éstas, quédense con nosotros porque comenzamos. Hola chicos bienvenidos una vez más a Notifest, este es un programa muy interesante y útil para todos los que van a salir a destinos de playa aquí en México en estas vacaciones de Semana Santa, vamos a compartir con ustedes los resultados que acaba de publicar la Semarnat que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que nos trae información acerca de un estudio que se le hace al agua de las playas principales en México para determinar si están contaminadas o son aptas para el uso recreativo, es decir que nos podamos meter a nadar. Algunas de las bacterias que se buscan son enterococos y esterococos porque éstas al bañista le pueden provocar infecciones urinarias o gastrointestinales. Así es y nadie se quiere meter a una playa a donde salga uno enfermo y pues bueno que eso arruine las vacaciones. Este programa lo realiza la Semarnat tres veces por año, sin embargo a nosotros nos llamó la atención que este programa se acaba de publicar hoy que es viernes y pues ya hoy ya empezó el periodo vacacional de Semana Santa. Nosotros estuvimos desde el lunes haciendo una campaña tratando de concientizar a las personas acerca de la importancia de este programa y pidiéndole con todo el respeto del mundo a la secretaría, a la Semarnat que nos informara qué es lo que estaba pasando con este programa porque no se había publicado. Como ustedes saben aquí en México hay está ocurriendo un cambio en el gobierno y hay muchas cosas que tenemos algo de incertidumbre. Entonces a mí me preocupaba muchísimo no saber si este programa tan importante se había suspendido o se había cancelado. La verdad es que no teníamos la información y por eso pues recurrimos a hacerle esta petición con todo respeto a la Semarnat. Pedimos el apoyo de Miguel Torruco Marqués que es el secretario de Turismo y también obviamente mencionamos al presidente López Obrador para que alguien nos dijera qué es lo que estaba pasando con este programa tan importante. Desafortunadamente el lunes no tuvimos éxito. El martes ya me empecé un poco a desesperar y recurrí a las redes sociales, recurrí a ustedes que están, nos acompañan también en Twitter, nos acompañan en Instagram y por ahí saqué unos vídeos explicándoles de qué se trata este programa y por qué me preocupaba mucho que no se hubiera publicado. Debido a esto ustedes nos apoyaron a retuitear esto que tengo aquí en la pantalla y bueno alcanzamos a un nivel de 29 retuits y 31 me gusta y bueno por ahí otras personas se empezaron a unir a la campaña. Tampoco nos hicieron caso y bueno por ahí este yo tuiteé en mi cuenta personal este el pollito este enojado que tenía que decir las cosas y se dijeron. Entonces yo hice este meme donde dice Semarnat no ha actualizado el estudio de contaminación del agua de las playas. ¿Cómo vamos a saber si estamos nadando entre caca? ¿No? Lo tuve que decir así y bueno así lo dije, esto pues trajo un poquito más de atención, hubo más gente que empezó a compartir este meme. De todas maneras no nos hicieron caso, me sugirieron ustedes en redes sociales que recurriera al apoyo de otros canales de noticias que son más grandes que nosotros, por ejemplo Campechaneando, Nopal Times, el Chapucero Today y decidí hacerlo porque ellos precisamente este lunes andaban en el tianguis turístico junto con Miguel Torrujo Marqués que es el secretario de turismo, lo vuelvo a mencionar. Entonces yo dije bueno ellos están en frente de las autoridades máximas del turismo y esto es un dato que a todos los viajeros seamos nacionales o extranjeros que vamos a visitar las playas en México pues nos tiene que importar. Afortunadamente me respondió Campechaneando a través de Twitter, también por Facebook me contestó este Saúl Soltero de Nopal Times y bueno no sé si sea por su intervención o haya sido por la presión social o simplemente porque Semarnat tenía contemplado publicarlo el día de hoy pero ya están los resultados y es la información que en este momento vamos a compartir con ustedes. De todas maneras quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos los que nos apoyaron y pusieron su granito de arena para que esta información ya esté disponible. También buscamos respuesta de la COFEPRIS y de la Secretaría de Salud que también están involucradas en este proyecto de las playas limpias pero tampoco hubo respuesta ni tampoco de la secretaria de la Semarnat pero bueno lo bueno es que ya está publicado y ahorita les vamos a compartir los resultados. Bueno chicos son un montón de playas no valdría la pena que revisemos estado por estado porque Rosy ya checó y la mayoría las playas son aptas mejor vámonos sobre los estados donde hay playas que pues a lo mejor no son aptas o nosotros les recomendamos mejor evitar y es ahí donde viene lo más importante cuál es la alternativa porque muchos van a decir chin yo ya tengo mi hotel reservado justo enfrente de esa playa y ahora dónde me meto bueno pues les vamos a decir cerca que playas limpias les quedan para que no se arriesguen su salud entonces vamos a empezar con el estado de Nayarit verdad aquí en Nayarit vamos a Bahía de Banderas y también voy a cargar la información en nuestro mapa en Google Earth bueno cuál es la playa aquí en Bahía de Banderas la playa que no está apta para nadar es Sayulita sabemos que muchos van para allá chicos no no se espanten porque si hay alternativas cercanas a la playa pero si pueden evitar nadar ahí mejor ahorita Ege les va a explicar más de por qué decimos esto bueno chicos este este resultado que tengo aquí en la pantalla y nos muestra que en playa Sayulita la información no está disponible no la ponen como no apta está en esta columna podemos ver si la playa es apta o no y bien Sayulita dicen no disponible playa bajo vigilancia sanitaria eso es decir que está en duda pero porque yo les diría que mejor no se intentan nadar ahí históricamente si vemos el resultado de diciembre del año pasado pues esta playa salió con 180 unidades de pues estas bacterias de los enterococos y si vemos entre en las vacaciones de verano del año pasado Sayulita también sale alto con 69 y luego en este en enero pues también sale alto con 75 me parece y así se va repitiendo en los otros muestreos que es lo que ocurre en Sayulita para eso tengo el mapa aquí en Google Earth les quiero mostrar en Sayulita ocurrió una explosión demográfica porque pues empezaron a vender muchos terrenos la gente le gustó mucho el pueblo mágico y a nosotros nos pasó que cuando estábamos grabando nuestro vídeo de Sayulita un día llovió muy fuerte y qué es lo que ocurrió que las coladeras se llenaron de agua y rebosó y bueno toda esa agua negra pues fue a dar al mar incluso a nosotros nos pasó una anécdota pues bastante chistosa ay sí amanecimos ya de hecho ese día ya nos íbamos de Sayulita pero al abrir el carro oh sorpresa todo lo que traíamos abajo de los asientos flotando porque llovió tanto que se nos inundó el carro y obviamente el agua pues no estaba nada limpia no de hecho a la fecha creo que huele un poquito todavía el carro eran aguas negras y también lo que ocurre y se puede ver aquí en la pantalla es que desafortunadamente el drenaje de Sayulita luego llega a dar ahí a un río que está aquí en pantalla y si hay una planta de sanamiento de aguas pero está rebasada por la cantidad de gente que llega a Sayulita entonces nosotros no le recomendaríamos nadar cerca de esta zona donde está donde se hace la bocana es decir la unión del río con el mar tampoco aquí donde se ve la mayoría de las sombrillas porque precisamente esa es la zona en la que la Semarnat está diciendo que aquí vuelvo a poner en pantalla su indicación dice no disponible playa bajo vigilancia sanitaria aquí lo estoy poniendo en grandote para que vean que si es en Sayulita y bueno pues ahí vienen las alternativas como pueden ver todas las demás playas de Bahía de Banderas tienen los niveles muy por debajo de no ser aptas entonces vamos otra vez a ver el mapa si están en Sayulita si están en Sayulita pueden irse a nadar aquí a Playa Los Muertos queda muy cerca pueden llegar caminando o pueden ir más hacia el norte donde está esta gran barra de playas también pueden tomar un autobús o bueno más bien un camión que los lleve a San Francisco ahí es una playa también muy bonita que nosotros mostramos en nuestro video de Sayulita por si tienen interés de verla y también hay otras playas más al sur en la Bahía de Banderas donde es bucerías donde también pueden nadar sin ningún problema también la playa de Nueva Vallarta en el estudio que acaba de publicar pues la muestran como apta históricamente si ha tenido algunos problemas ahorita parece ser que no es la situación yo de todas maneras la pongo ahí en naranja porque yo voy a estar al pendiente todo el año y los siguientes años mientras dure este canal de cuál es la evolución de esas playas porque lo ideal es que poco a poco nos vayamos olvidando de que son playas con ese problema y que siempre las mediciones pues salgan positivas ¿Cuál es el siguiente estado que tiene problema? El otro estado es Guerrero en Acapulco hay dos playas que son aptas para nadar pero sus niveles son altos así es ahorita voy a poner la información aquí en nuestra ventana de internet esta es la información oficial de la Semarnat y si se dan cuenta las playas que están más altas en estos niveles de enterococos son playa hornos y playa suave vamos a verla en el mapa aquí están yo las puse como en color anaranjado para que pues ustedes tengan tomen sus precauciones la verdad es que en Acapulco hay muchísimas muchísimas playas para poder meterse a nadar es recomendadísimo ir aquí a la isla Roqueta estar de este lado de Acapulco Diamante también muy bonito caleta, caletillas, hay un montón de playas no significa que estas playas no sean aptas para nadar porque la información oficial así lo dice solamente que si tienen una oportunidad de nadar mejor en otro lado pues háganlo así es eviten pues enfermarse no es seguro que se enfermen pero si pueden ir a otras opciones mejor y bueno chicos estas son las tres playas que nosotros consideramos que vale la pena pensar antes de meterse a nadar y pues eso es digamos que toda la información que tenemos acerca de playas no aptas la mayoría de las playas en México pues salen en color verde y ahorita aprovechando que estamos aquí en el mapa yo quiero retomar un tema que ha sido muy importante con ustedes desde hace dos semanas que hemos estado hablando de las playas privadas y de cómo el gobierno actual pues tenía pensado recuperarlas pero hoy nos enteramos que el subsecretario de planeación y política turística del gobierno de México que era Simón Levy renunció él tenía este programa de mapeo de accesos públicos en las playas de México y pues no sabemos si realmente se va a seguir con ese programa o pues se suspende con su salida si es algo que no esperábamos pero pues nosotros vamos a seguir al tanto de las denuncias que ustedes nos han hecho y las vamos a seguir reportando y también si se le va a dar seguimiento por parte de la Secretaría de Turismo a este programa así es, nosotros lamentamos la renuncia de Simón Levy la verdad le agradecemos por haber tenido esta iniciativa de recuperar los espacios públicos que se han perdido para acceder a las playas por todos los mexicanos por todas las personas que las quieran visitar y que no se les cobre simplemente por pasar hacia la playa vamos a darle seguimiento con el nuevo subsecretario de planeación turística queremos saber si este programa, esta iniciativa que tuvo él la va a retomar el nuevo subsecretario por el momento no sabemos pero tengan por seguro que vamos a seguir al pendiente y que no vamos a quitar el dedo del renglón y ya por último porque esto se está alargando demasiado vamos con los saludos pero antes pues ya saben chicos que de aplausos no viven los payasos y aquí tenemos nuestros productos ya está disponible el selfie stick también la máscara de snorkel tenemos el repelente natural de insectos y también ya agregamos nuevas artesanías que son pulseras hechas por huicholes y también un dije de camarita de plata de tasco muy bonito todo lo pueden checar ahí en viajefest.com diagonal tienda bueno chicos ahora sí vámonos a los saludos fueron bastantes personas las que se chutaron el video anterior completito un saludo a Jessy Colín Nidia García Jesús Norberto Garduño Américo Olivares Mónica Corpus Daniela García Salazar Sirualem Suryalem Terán Villevas a Victoria Velázquez a Preciso Donaldo a Elsie Benavides a Maggie Espinosa a Pitsi a Christopher Olvera a Olivia 94 Harvest al arquitecto Vidal Lugo a Araceli Martínez Fabiola Ángeles César T... bueno César Taker o César Taker Sánchez a Lubianca Sánchez Rafael Alcántara Marcos Figueroa Pepe Najera Guillermo Torres Diego López y Angélica Parra un gran saludo para todos ustedes y por último un anuncio chicos en la mañana subimos un video que más bien es una selección de música que ustedes se pueden llevar a... pues ahora sí que a sus vacaciones sí, la mayoría de las personas han dicho que las van a usar para su viaje en carretera también lo pueden usar mientras estén en la playa o si están trabajando y quieren playa pues pónganselo y conéctense y llévense a un viaje por la playa increíble sí bueno Rosy se pone nerviosa porque es su debut como DJ ella hizo la mezcla ojalá que les guste para los que nos pusieron manita abajo de ese video pues no se enojen es nada más un servicio extra que les queremos dar porque muchos de ustedes nos escriben que les encanta la música que seleccionamos nos han escrito muchas veces que hagamos una lista los que se están quejando de que por qué no publicamos la lista en Spotify chicos es que los artistas que utilizamos en los videos no ponen su música necesariamente en Spotify o al menos las canciones que nosotros escogimos no estaban ahí entonces lo más fácil se nos hizo fue hacer una compilación ponerla a su disposición en YouTube ya saben ustedes si la descargan si la streamean si la ponen en su YouTube red para tenerla disponible en cualquier momento del día este chicos nosotros lo hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos entonces en vez de ponerle manita abajo pues ponganle manita arriba porque pues es algo gratis nuevo y exclusivamente para ustedes y ya saben a los que se lo chutaron completito déjenos ahí hashtag me lo chuto completito y en el próximo video les vamos a mandar muchos besos y saludos bueno chicos eso es todo por hoy gracias por mantenerse al tanto informados recuerden que un viajero informado es un viajero empoderado síganos en Twitter seguramente va a haber muchas otras batallas en las que nos puedan apoyar y no nos queda más que agradecerles de corazón por seguir con nosotros nos vemos en el camino en el camino